En el campo correntino se escucha un triste lamento Que desparraman los vientos por pajonales y esteros Es el grito lastimero del ababú y dolorido Porque perdió el ser querido que tantas veces abó Allá bajito muy lejos es la colija de tu sentido Un correntino en rodillas ante la virgen cantaba así Con cierta voz lastimera las tristes notas que canto aquí Ay, 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 pobre cambá Se estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguar Ay, 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 pobre cambá Se estará llorando a gritos como en mi rancho llora el jaguar Lamento correntino, señores, con sentimiento Era una noche de invierno cuando la indiada me la llevó Atada de pies y manos un indio fiero me la robó Y me incendiaron el rancho herido muerte caía yo Ay, 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 por la Itatí me voy a jugar la vida Para salvar mi cuñata ahí Ay, 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 por la Itatí me voy a jugar la vida Para salvar mi cuñata ahí La vieja bruja del pago la misma noche me lo decía Que el indio jaguarete aprisionada me la tenía Atada de pies y manos junto al parque en la tontería Ay, 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 ni hora el jaguar Porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindar Ay, 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 ni hora el jaguar Porque siente que sobre el rancho toda la noche canta el suindar Ay, 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 ay Bye La isla me ha dado el gancho, el río, contra el pescado Los tres éramos unidos, hoy somos enemigos Porque me han resaltado, los cambio por mi calor La bomba de los días, ahora sí estoy en la vida Todas mis cosas perdidas, hoy me ha dado el gancho En cuanto bajan las aguas, qué distinto para mí De mi rancho y los costes, y amacando camarotes La cuna de mi gurita, si me topo a la canoa O caballo entre las chivicas, en el jineteado al río Castigando todo el tiro, para que deje por siempre A sus malditas crecidas ¡Sepo caí!